El Instituto Electoral del Estado de México presenta Debates Públicos, elección de gobernador 2011 Buenas noches señoras y señores, transmitiendo desde el Estado de México en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral Esta noche el segundo y último debate organizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de México con los candidatos, bueno, antes de salir al aire se realizó el sorteo en el que se ha definido el lugar que ocuparán esta noche en el escenario que se ha preparado para el debate y también el lugar en el que iniciarán cada uno de ellos los temas que se irán tratando a lo largo de la próxima hora El primer bloque es desarrollo económico, el segundo bloque es desarrollo sostenible, el tercer bloque es desarrollo social y el cuarto bloque el tema es educación, por supuesto con los subtemas que vienen alrededor de esto que ya les estoy comentando Y en el sorteo que se realizó hace unos instantes, en el primer lugar, en esta urna que cada uno de ellos pues ha tomado una esfera para saber qué lugar ocuparían ha correspondido el señor Alejandro Encina Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos Más de PRD, Partido del Trabajo y Convergencia Buenas noches Alejandro Buenas noches Alejandro Quiero presentar los primeros, después entraremos en detalle de lo que es el tema El señor Eruviel Ávila Villegas, candidato de la coalición Unidos por TIPRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza Buenas noches señor Buenas noches Al contrario, muchas gracias Luis Felipe Bravo Mena, candidato del Partido Acción Nacional Buenas noches Muy buenas noches Dos coaliciones y el Partido Acción Nacional Entonces, bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar amablemente los cuatro, unos minutos antes de salir al aire sobre los temas que esta noche se tratarán, sobre la importancia que tiene esta noche el segundo y último debate El primer bloque es desarrollo económico He tenido la oportunidad de conversar con ustedes en diversas ocasiones en sus campañas, en lo que va de esta campaña Queda poco más de una semana para que ustedes se dirijan a la ciudadanía con sus propuestas Les he escuchado en cantidad de ocasiones las promesas que todos los candidatos ofrecen en lo que es lo lógico de una campaña Me gustaría que esta noche, si les fuera posible, se refirieran concretamente más que al qué, al cómo Los ciudadanos mexiquenses viven en carne propia sus necesidades De empleo, en educación, en transporte, etc. Aquí el tema es más que el qué, pues el cómo ¿Cómo serán posibles todas esas promesas que a lo largo de estas semanas y lo que resta hasta el próximo miércoles podrán cumplir en caso de alguno de ustedes llegar a la gubernatura? Pero entonces, como lo acordamos Alejandro Encinas Rodríguez, candidato de la coalición Unidos Podemos más PRD, Partido del Trabajo y Convergencia ¿Cómo? ¿Cómo ese desarrollo económico que tiene que ver con empleo y salario, con competitividad, con desarrollo sectorial y agropecuario Con el gobierno electrónico, con las nuevas tecnologías del siglo XXI? ¿Cómo Alejandro Encinas? Bueno, pues muy buenas noches, señores candidatos Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a todos los habitantes del Estado de México Para anunciar las primeras medidas que adoptaré al momento en que nuestro gobierno Asuma el control y la conducción de los destinos en el Estado de México En primer lugar, por supuesto que tenemos que ocuparnos de los problemas del crecimiento económico Con el objetivo fundamental de garantizar un Estado de bienestar Más en un Estado con tan graves y profundas desigualdades como el nuestro Y por supuesto, recuperando y cuidando el desarrollo de los recursos naturales Que son los tres temas centrales de este debate ¿Cómo? Pues yo tomaré en primer lugar un programa de austeridad muy estricto Y un programa de saneamiento de las finanzas públicas En el caso del programa de austeridad, reduciremos significativamente El gasto de operación del gobierno del Estado Partiendo de disminuir en 50% el salario de los altos funcionarios del sector público Empezando por el gobernador Por supuesto, sin afectar los intereses y los derechos de los trabajadores al servicio del Estado Hay quienes además de que garantizaré su estabilidad y permanencia en el empleo Buscaremos una recuperación importante de sus salarios En donde vamos a eliminar las categorías más bajas del tabulador Para que el salario mínimo de los profesores, técnicos, personal administrativo, policías del Estado Gane por lo menos 7 mil pesos Este programa de austeridad reducirá todo el gasto suntuario En materia de usos de helicópteros, de viáticos, de gastos de representación Por supuesto, revisaremos seriamente los problemas de adquisición y de servicios generales Y esperemos tener un ahorro de 20 mil millones de pesos solamente en el primer año Para que complementados con los gastos de inversión que tiene el Estado Puedamos hacer una reactivación económica ¿En dónde? En cintos direcciones fundamentales La creación de un fondo para el fomento del empleo Que permita otorgar créditos oportunos y baratos Para la generación del autoempleo y las empresas familiares Hay que fortalecer al sector social de la economía Un programa de reindustrialización del Estado de México Se abandonó lamentablemente todo este proceso Hay que favorecer la inversión pública como detonante de la actividad productiva en el Estado Como tercer eje El cuarto tiene que ver con un programa de adquisiciones importante Para que los proveedores en el Estado tengan prioridad Y por supuesto, ir buscando mecanismos que nos permitan liberar los recursos que se requieren Para que haya bienestar Para que el ingreso de las familias sea donde se refleje el crecimiento económico Alejandro, muchas gracias Son dos minutos con treinta segundos que tiene cada uno Para exponer sus propuestas Pero sobre todo, como les preguntaba esta noche, el cómo Entonces, en esta ocasión, ahora corresponde a Eruviel Ávila Villegas Por favor, Eruviel Adrián, es un gusto estar contigo, con Alejandro, con Luis Felipe Buenas noches a todo el auditorio que amablemente nos está viendo Gracias por estar al pendiente de las propuestas En materia de desarrollo económico es muy importante impulsar políticas públicas Que permitan un crecimiento económico sostenido Que se genere empleo ¿Cómo efectivamente, Adrián? Primero, impulsando y reactivando la economía con atracción de inversiones al Estado de México Segundo, con estímulos fiscales a las empresas Tercero, impulsando los clústeres Y cuarto, con proyectos productivos Vamos a traer inversión extranjera al Estado de México Hoy día somos la cuarta entidad que más inversión tiene del extranjero aquí en el Estado de México En el país Vamos a fomentar también la inversión nacional, la regional, la local ¿Cómo? Con facilidades a las empresas Impulsando programas de desregulación administrativa Para que se puedan establecer y puedan generar empleos Respecto a estímulos fiscales Es necesario que las empresas tengan un reconocimiento Con estímulos fiscales, concretamente en el impuesto sobre nómina Para aquellas que contraten a jóvenes de medio tiempo A madres solteras, adultos mayores, a personas con discapacidad Impulsar los clústeres Como ustedes saben, los clústeres es la sinergia que se hace entre las empresas Las universidades Los métodos de investigación para desarrollar toda la cadena productiva En donde se pueda avanzar en la investigación Pero también los alumnos, los jóvenes se puedan involucrar Proyectos productivos Vamos a capacitar Vamos a darle oportunidades a los jóvenes, adultos mayores A personas con capacidades diferentes Que puedan aprender un arte, un oficio Vamos a darles créditos a la palabra para que puedan establecer su propio negocio Por ejemplo, estableceré un programa muy concreto en escuelas Donde las mamás que gusten se van a capacitar Van a poderse ganar un recurso adicional para su hogar Vamos a proporcionar las máquinas de coser Las telas Y los niños estarán estrenando sus uniformes escolares Trabajando en equipo se puede lograr mucho más Yo le apuesto a un Estado de México Con mayor crecimiento económico Con los primeros niveles de competitividad en el país Si impulsamos el desarrollo económico en el Estado de México Estaremos impulsando la generación de empleos Muchas gracias Gracias, Herubiel Luis Felipe Bravo Mena Desarrollo económico, pues, empleo, salario, competitividad ¿Cómo? Muy buenas noches, Adriana Muy buenas noches, Alejandro Herubiel Amigas y amigos que nos ven Muy buenas noches Me da mucho gusto participar en el debate Y sobre todo en este tema de desarrollo económico y empleo Yo creo que nuestro Estado tiene grandes potencialidades Tiene una riqueza muy grande Variedad regional para destonar el crecimiento económico en sus regiones Y lo más importante del Estado es su gente que es luchona, trabajadora, esforzada Pero desgraciadamente todas estas posibilidades no se ven reflejadas En el bienestar de la gente, en el crecimiento económico y en el empleo Y esto se debe fundamentalmente porque el Estado ha perdido en los últimos años capacidad Para atraer inversión y para retener la inversión que el Estado ha generado durante varios años Y la razón de esto es porque el índice de competitividad que marca la colocación del Estado a nivel nacional Ha colocado al Estado en el lugar número 28, en los más bajos niveles de competitividad a nivel nacional Por otro lado, también esto afecta a la competitividad y al desarrollo económico Los altos grados de corrupción El Estado de México está colocado en el segundo lugar después del Distrito Federal Según Transparencia Mexicana, en el segundo lugar de corrupción De maneras que tenemos que actuar en esta materia con determinación Pero hay que darle sentido a las cosas Yo creo que no se trata solo de saltar propuestas sin ton y son, sino darle un sentido Y Acción Nacional sostiene que la economía debe tener un rostro humano Que el desarrollo económico debe tener como principio y fin la persona humana Detonar sus capacidades, generar sus posibilidades de desarrollo Y este es el sentido de la economía que debemos crear en el Estado de México Y para ello tenemos que actuar en varios niveles Primero, tenemos que reactivar la economía del Estado de México Relanzar al Estado de México, a la economía global Con mejores índices de competitividad Tenemos que detonar las actividades económicas en las regiones De acuerdo a sus vocaciones productivas Y tenemos que impulsar dos sectores muy importantes Que son un gran potencial económico Las mujeres y los jóvenes Apoyando a las mujeres y a los jóvenes Podremos impulsar fuertemente la economía del Estado y el empleo Pues muchas gracias Después de estos dos minutos, treinta segundos En los que hemos escuchado Pues la introducción y la forma en la que plantean esa posibilidad Del cómo sobre este tema Que es el primero de desarrollo económico Del bloque uno Pues ahora tenemos Tienen siete minutos con treinta segundos En los que sería interesante para los ciudadanos Que están tomando nota Algunos ya saben a dónde van Otros hay indecisos, etcétera Pero es una oportunidad importante Para que ustedes se miren a los ojos Se miren a los ojos Y se digan cosas que a lo mejor no se han dicho Pues no voy a hacer el chamuco, ¿eh? ¿Por qué, Alejandro? Pero le entramos con mucho gusto A ver, vamos a ver Desarrollo económico Bueno, ¿qué es este primer bloque? Ya cada quien expuso sus ideas y el cómo ¿Qué pueden debatirle el uno al otro sobre lo mismo? Bueno, estamos hablando de efectivamente La necesidad de incrementar la productividad en el Estado De la competitividad también Pero eso tiene que verse también en relación con los derechos de los trabajadores Y lamentablemente por lo general los planteamientos de competitividad Se deja de lado pues el precio de la mercancía más importante Que es el trabajo en el Estado Y si queremos crecimiento y que haya bienestar Tiene que haber salarios bien remunerados en la entidad No puede ser que la inmensa mayoría de los mexiquenses Tengan menos de dos salarios mínimos de ingreso mensual Que el salario promedio de los trabajadores del sector formal Sea de dos mil pesos mensuales Y que tengamos familias que viven con ingresos menores a los mil pesos mensuales Entonces, no se puede quedar solamente uno en el rubro De la competitividad en abstracto Sin considerar que el impacto que debe tener el crecimiento Tiene que traducirse en desarrollo No basta crecer, tiene que haber bienestar Y ese bienestar se traduce en el ingreso de las familias Por eso ya he sostenido que la competitividad Es uno de los elementos del desarrollo económico Pero que el fin de toda la economía De rostro humano La que propone Acción Nacional Es las personas Lo cual implica por supuesto buenos salarios Cuando hablas de competitividad Luis Felipe Pero que no podemos dejar de ver de ninguna manera Los aspectos que hacen posible atraer inversión Y conservar la inversión en el Estado Porque sin inversión no hay empleo Entonces tenemos que acompasar Los derechos sociales de los trabajadores Los buenos salarios Junto con las posibilidades Para seguir atrayendo la inversión Y conservar la que tenemos Ahora si me permites Quiero abundar en el tema de los cómos Totalmente de acuerdo Ya se han hecho propuestas durante toda la campaña Todavía nos queda una semana más Y podemos abonar efectivamente En cómo lo vamos a hacer Y quisiera abundar en ello En el tema de atraer inversión Es muy importante impulsar un programa De regulación administrativa Para que las empresas puedan establecerse Cuando tengan ya los recursos para invertir Voy a impulsar una reforma A efecto de que se pueda establecer La licencia provisional Es decir Si una empresa que no sea altamente contaminante O de alto riesgo Coordinarnos en el ámbito municipal y estatal A efecto de que se establezca Genere empleos Se reactive la economía Y sin tantas trabas burocráticas Hay que reconocer que hoy día México es de los países Por la serie de requisitos que se piden En el ámbito federal, estatal, municipal Mejor pongámonos de acuerdo Trabajemos en equipo Demos las facilidades Para que vengan empresas e inviertan Si yo creo que lamentablemente Tenemos muchos años siempre hablando De descentralización administrativa O de desregulación Yo creo que hay que modificar A fondo este sistema Y tiene que ir en tres vertientes Yo creo que hay que eliminar Toda la tramitología Y la burocracia que existe Para la apertura de un negocio Y sustituirla por un acto de buena fe El de la declaración Y la apertura De los establecimientos mercantiles Para que cumpliendo Con las disposiciones legales Sin mayor trámite Cualquier establecimiento